El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme sola, triste y olvidada, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor. Fuiste todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro mi bien. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. La existencia de mi ser, la existencia de mi ser, la existencia de mi ser.